es que se nota que nos falta un extremo creo que es el gran problema de la plantilla de este barça sinceramente en los comentarios una vez más los de siempre los pesados miguel ángel román y la leyenda dj mario en el menú de hoy tenemos partido de la liga y sports así saldrá el barça ya nos han confirmado el 11 del granada mal pase pero bueno también no teníamos a nadie en el centro cosa que no debería pasar con esta formación pero como ha sido capaz de ver ese espacio bueno ahí como nos gusta el espectáculo gente el valencia está de moda y no es para menos está siendo la gran sorpresa de la temporada que no te consideren como candidato serio a veces tiene su pena una de ellas sin duda es jugar sin ningún tipo de presión o al menos hasta el ecuador de la temporada porque estar en puestos de champions es muy bonito bueno si pero ahora es cuando tienen que saber manejar la presión capi recibe rafiña buenísima parada qué poco qué poco qué poco pero estamos creando mucho espacio por aquí cosa que nos favorece momento uno entrado a jugar los laterales vale aquí defendemos el centro y me voy a dedicar más a defender el centro en vez de la la banda ahí en este caso pedri está en el campo y puede darnos otra lección magistral de cómo jugar al fútbol es de esos jugadores que parece que llevan el balón atado a la bota un as del regate que siempre suele dejarnos algún destello que acaba en los highlights del partido puede colgar al área vale y pasa la banda busca y gol el centrito ese muy muy bueno muy muy bueno impresionante qué golazo nos pone la repa y podemos ver que ha sido espectacular de momento hemos jugado con un balde y un jugado cancelo más defensivos que ofensivos pero toca que furrule más en ataque ellos van a ser nuestros extremos ahora que no es mala idea tampoco para Lewandowski están armando una presión muy efectiva ese robo lo atestigua y ahí la juega balde muy bueno ahí de pedri ahí y cuando también bien sergio ruiz qué inteligente cortando ese pase tan 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 uzuni progresa con la pelota puede haber peligro vale bien ahí bien ahí mira ahí la defensa va de nuevo la trayectoria Frenkie de Jong Gaby la dirige el Barça se acerca peligrosamente vale bien la juega balde wow le íbamos a cazar ahí de volea ya estaba preparando Rafinha el voleón y tristemente no hay José Callejón Álvaro Fernández tiene ahí el empate bien ahí bien ahí va la afición debe estar tirándose de los pelos hombre y no me extraña Miguel Ángel era el gol del empate Frenkie de Jong es Alex Balde nos faltan jugadores en el mediocampo estoy suicidando no tenemos a quien darle el pase ahí muchas veces eh y eso no tendría que pasar con esta formación porque se me van a la banda Pedri y Gaby y la banda es para los laterales realmente pero bueno pero esto que es no si jugáramos yo que se con dos carreleros muy profundos esa es la idea principalmente de esta lineación con mucho control en el medio y las bandas más libres para que el lateral pueda subir sin problema y ahora vamos a hacer cambios toca ir probando cositas el Barcelona buscará seguir la misma dinámica que ha guiado el partido en la primera parte es ahí cuando están todos quietos ahí es donde se nota que están bien colgados Frenkie de Jong con el balón ahí a la banda veis ahí están los huecos recibe Gaby a que lo mete hoy revienta la pelota se vienen cositas se viene la contra no pero cortan el balón de forma contundente en una buena acción defensiva vale pues con Frenkie de Jong tenemos mejor salida de balón y creo que en defensa más o menos igual así que ya está oficial titular Frenkie de Jong de medio defensivo y va a estar Oriol Romeo más de suplente ahí está Joao Cancelo no voy que poquito va así se hace se prepara un cambio en la banda centro que va directo al área y aquí tiene que estar el balde bien ahí cancelo balón para Pedri ahora de Jong uuuu no se como no me fue adentro eh vale mantenemos aquí yo cancelo parece que Pedri se ha borrado durante el primer tiempo Mario no te lo parece lo que ha hecho hasta el momento me parece un pelín decepcionante vamos ganando 1-0 porque no me tiró un gol no significa que esto es jugando mal pero bueno cosas del FIFA vamos probando suerte también con esos tiros así más bien bueno a palo largo que es un poco más raro de ver ese tipo de tiros pero bueno a veces cuadro como le pasa a Valverde en el Madrid si siguen así es probable que marquen pronto el gol de la tranquilidad con esa recuperación pasan directamente al ataque acabará esto en gol y así es como salva un uno contra uno señoras y señores tal cual ha dado una auténtica lección de cómo evitar un gol casi que bien remata Araujo eh que bien remata Araujo vamos de momento muy bien eh me está gustando esta formación así porque conseguimos mucho más huecos en ataque y como rompamos una de las líneas quedan casi 5 contra 1 o así en otro corner saque de esquina que va directamente al área ese remate a puerta de cabeza era muy peligroso pero ha conseguido evitar el gol Quedan 20 minutos para que esto se acabe. Estoy a las nubes. La intención de ese disparo era buena, no así la ejecución, Mario. Madre mía, Miguel Ángel le ha mandado a Mostoles que se ponga las pilas porque con tiros así no va a marcar en la vida. Y ahí. La juega Valde. La mete atrás desde la línea de fondo. Vamos, golazo ahí de Yamal. Vamos a ver, le damos aquí. Vamos a hacer cambios, que nos deja hacer cambios. Así que ahora sí que ya para permitir más rotaciones. Vamos a poner a Sergio Roberto por Frenkie de Jong. Muy bien, muy bien, va. La red con un zapatazo brutal. El portero apenas ha tenido tiempo para reaccionar. No han podido retenerla. El público le pide que tire. Y otro gol más. Gol, gol, gol. Guayao Félix, la verdad. Estamos metiendo muchos goles con él, eh. Pero cuadra muy bien si tiene otro más al lado. El solo delantero no me gusta tanto ya. Controla bien, con mucha bata por delante el Granada. Bien, ahí Araujo. Partido de ahora. Esta va a ser una forma nueva de defender para nosotros, eh. Tristemente, el Iao no va a ser tan titular, bueno, tan rotación como queríamos, eh. En algún partido entrará, pero no en todos. Nuestro partido es perfecto, pero en otros no va a poder entrar. Como por ejemplo, el del Madrid. Creo que Joao va a estar antes que el Iao. Va a tirar, va a tirar. What the fuck? Hizo Jeter Stegen, vendió la portería. El chaval se tiró para afuera, si os fijáis. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Y va a servirles para maquillar el resultado, porque apenas van a tener tiempo para más. Yo cancelo. El balón vuelve a cancelo. Álvaro Fernández. Ojo que tiene el espacio por delante. Vallejo. Vale, bien, ahí va. Poca precisión en el pase. Vale, no salió. Y con esto. Dos minutos de añadido. Qué maestría para romper líneas. Ese es una buena parada, ¿eh? Y con esto, acaba el partido, ¿va? Técnic. 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 Técnic.